¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Pokémon Escarlata. Vamos a continuar con nuestra aventura. Y bueno, habíamos derrotado a Cassiopeia barra Noa y habíamos terminado con el Team Star, que la verdad es que ha tenido una buena conclusión. Así que solamente nos queda ir a ver a Damián y lo que nos tenga que decir, ¿vale? Me habéis dicho que revise los movimientos de mis Pokémon, así que eso es lo que voy a hacer. Porque, pues bueno, se ve que vienen combates difíciles. Este la verdad es que es bastante mejorable. Voy a ver qué puedo enseñarle por MT, aunque tengo poquita cosa, ¿vale? Y tampoco quiero ponerme a buscar mil movidas. Bola voltio, lo que pasa es que... Vale, va por la velocidad del usuario y Bellyvolt es lentísimo, así que pasando. Sí que le voy a poner agua fría por pistola de agua, ¿vale? Porque, pues bueno, no tiene mucha más potencia, pero por lo menos baja el ataque. Así que, pues, algo hace. Y luego tengo ahí el disparo al lado, pero pues que no sé. Que tampoco... No sé. No sé, no sé. O sea, disparo al lado tiene potencia 55, que es bastante mierder, la verdad, pero bueno, en fin. Este me gusta bastante como está, la verdad. No sé si podría ponerle algo por al arido, pero pues que tampoco voy a llorar, la verdad. Lanzallamas no, porque ya tengo esto... No, no le puedo poner nada. Esta... Quizás algo por garra metal. A ver qué puedo recordar. Le voy a poner el golpe rastrero, que igual me sirve para algo. Vale, en lugar de garra metal. Porque, pues, ya llevo el martillo colosal como ataque tocho de acero y, pues, yo qué sé. Este me habéis dicho que le ponga surf, pero no tengo la MT de surf y no me apetece ponerme a buscarla, honestamente. Y tampoco tengo nada más que ponerle. Y este... Apenas puede aprender nada, que no sea de tipo... Bueno, puedo tener manto espejo. Le voy a poner manto... Tiene bastante buena defensa especial. Le voy a poner el manto espejo, porque me está viniendo bastante bien el manto espejo en el Tatsugiri. Así que mira, se lo voy a poner. Y Mabostif... Creo que sí que puede tener los colmillos. Mira, colmillo igno y colmillo rayo tengo. Vale, por inversión y presa maxilar. Le voy a poner. Venga, y colmillo rayo por presa maxilar. Me gusta más triturar, la verdad, y la posibilidad de que... De bajar la defensa y también el hecho de que... De que tiene más PP. Así que pues bueno. De momento nos vamos a dejar así. Me ha ido bastante bien con mi equipo y tampoco... No sé. Venga. Me habéis dicho que la historia del Team Star va a terminar ahora después de una conversación... Que pues no sabía que tenía que tener lugar, como comprenderéis. Así que... Ahora lo veremos. Uy, mira, me llaman. Lira. Hola, Noa. Quiero hablar contigo. Ven a las escaleras de la academia donde nos conocimos. Hasta ahora. Hasta ahora, Noita. Vale, pues venga, vámonos para allá. Voy a montarme en Coraidon porque esta mujer es muy lenta. Vale, necesito un cuaderno. Yo necesito unas vacaciones y aquí estoy. Vale, ahí está, Noa. Epale. Hola, Noa. ¿Qué querías? ¿Cuántas veces has escuchado ya eso de Astrolavista? Muchas. Es un saludo que creamos los seis al fundar el Team Star. Es tan cutroncio que resulta incluso entrañable, ¿no? Bueno. En fin, pensaba que me iba a meter en un buen lío por lo de los puntos de Liga ilegales, pero al final ha sido todo lo contrario. ¿Y eso? Qué bien, ¿no? Bueno, sí, qué bien, pero... ¿Y eso? Me dijeron que si echaba una mano en la Liga Pokémon como ingeniera, me perdonarían. Hasta me han ofrecido un puesto tras graduarme. Tanto el director como la tal Sagita se pasaron un buen rato poniéndome por las nubes y diciendo que tengo muchísimo talento y no sé qué más. Perdona por haberte hecho venir aquí. Si es que se me da fatal hablar con la gente cara a cara. Nunca sé qué decir, pero... Muchas gracias. Conseguiste salvarte tanto al Team Star como a mis amigos. Creo que por mucho que te lo agradezca no va a ser suficiente, así que quiero darte esto. Oh, pues Cometa Dráconos me la emite. No creo que la... Bueno, no sé. Ni. Creo que te vendrá bien. Y bueno... Si hay alguna otra cosa que pueda hacer por ti, dímelo, por favor. Ya sabes que todo lo que sean las máquinas o el hackeo y esas cosas se me dan bien. Ojalá sea yo quien te saque del apuro la próxima vez. Y eso es todo. Astrolavista. Adiós, Noita, qué linda. No sé, hay gente que también le cae mal. A mí no me cae mal. Es un poco sosita y tal. Pero es que es introvertida. Como yo. Vale, pues ahora sí que sí. Vi a estar completa. Y ya solamente nos queda la conclusión de Damián. Así que... Uy, aquí no. Aquí. Me pasará el juego y todavía no me voy a haber prendido los controles. Vale. Tengo que irme aquí al sendero de Caíz. Al laboratorio. No, quiero volar. Volar aquí. Venga. Al laboratorio. Vale, el laboratorio que entiendo que estará en esa puerta del faro a la que no podíamos acceder todavía. Así que, pues bueno. Ahora iremos. Si a esto le place. Si no, pues no iremos. Vale, supongo que será por ahí. Vale, sí. Aquí viene alguien. ¿Pero cómo has llegado antes que yo? Buena pregunta, porque mira que he hecho cosas desde que hablamos, ¿eh? Bueno, da igual. Este es el laboratorio. Cuando era pequeño venía aquí a jugar todo el tiempo. Me pregunto para qué nos habrá pedido que vengamos aquí. Voy a abrir. Todos dicen que mi madre es un genio. Que su talento como profesora no tiene rival. Pero lo cierto es que como madre deja mucho que desear. Siempre trabajando. Siempre ausente en casa y en mi vida. ¿Sabes cuántos recuerdos tengo de mi madre jugando conmigo? Cero. El único que ha estado ahí a las duras y a las maduras ha sido Mabostig. Ya está abierto. Venga, entremos. Terminemos con esto lo antes posible. No me vas a luchar ni nada, jo. Yo quería luchar. Ya parezco mencía. Echemos un combate. Tengo un favor que pediros. Buenos días a ti también, profesora Álbora. Ni buenos días. No, no. Tengo un favor que pediros. Pues no te lo hago, hombre. A ver qué te pica. Ahora mismo me encuentro en las profundidades del área cero, en el foso de Paldea. Llevo mucho tiempo estudiando a los extraños Pokémon de aquí abajo. Pero para llevar a cabo la última fase de esta gran labor, necesito vuestra ayuda. La última fase. Me hace falta un objeto que se encuentra en algún lugar del laboratorio. El libro Escarlata. Espera, ¿te refieres a este libro? En efecto. De modo que lo tenías tú, Damián. Eso facilita aún más las cosas. Quiero que traigáis el libro Escarlata a las profundidades del área cero. Os aseguro que será una experiencia que atesoraréis de por vida. Os advierto no obstante de que el área cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitada por Pokémon muy agresivos. Es posible que esta misión requiera más de dos personas. Os animo a reunir a más aliados antes de partir, gente de vuestra confianza. En las profundidades del área cero, os aguarda un desafío sin parangón. ¿Ock? El área cero. Esto no me gusta un pelo. Allí es justamente donde Mabostiv sufrió aquel incidente, en lo más profundo del foso. Sinceramente, preferiría no volver a poner un pie en ese sitio, pero... Dime, ¿tú quieres ir? ¡Hombre, pues sí! Puede que allí encontremos nuestro tesoro. Nuestro tesoro. Así nos quitaríamos el proyecto extracurricular de encima, supongo. No puedo dejar que mi amiga vaya sola a un sitio tan peligroso. Está bien, vayamos juntos. Cuando vea a mi madre, pienso soltarle todo lo que llevo dentro. Venga, Lira, salgamos de aquí. Toca marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir al área cero. Bueno, más bien será para ver si yo estoy preparado. O sea, que vamos a luchar. ¡Bien! Combate contra Damian. Será un placer. Oye, voy a explorar por aquí, a ver si hay algo. ¿Puedo explorar? Es una copia del número... O cultura, a ver. ¡Qué bien! En los libros hay un cuento para anillos en el que preparan un bocadillo gigante. Bueno, a ver, vaya, que me voy a... Que se me buguea la cámara, además. A ver, ¿por aquí puedo hacer algo? Es que me interesa el ordenador y eso. En los monitores se muestran datos de investigaciones. Así, sin más. ¿Para qué servirá esta máquina tan extraña? Mejor no tocarla por si acaso. Vaya por Dios. Bueno, pues nada, mira. Me voy a luchar contra Damian y ya está. Porque aquí no parece que haya pistas. Hola, Damiancito. ¿Luchamos? Venga, Lira. Luchemos. ¿Estás lista o no? Siempre sí, cómo no. Así se habla. ¿Tú también estás listo, Mabostiv? Míralo cómo se ríe. Mabostiv está más que preparado. ¿Vas a luchar con Mabostiv? Oye, estaba hecho una mierda, eh. Pero bueno. Entiendo que te preocupes por él, pero... Míralo. Está como nuevo. Nadie se creería que estuvo con Valesciente hasta hace poco. No para de lloriquear y de pedirme que le deje luchar contra ti. Este campeón siempre ha sido un apasionado de los combates. Aunque tampoco esperes algo al nivel de la delegada. Bueno, a ver. Bueno, que no tienes de qué preocuparte. Gracias a las especias, mi compañero y yo volvemos a estar listos para la acción. ¿No me crees? Marchando un menú de degustación. Un menú de hostia. Digo... A ver. Vamos a degustar. Vamos a degustar a la mía. Nah. A ver qué me cuenta. Grident. Vale. Los Pokémon que encontré durante la búsqueda de las especias son unos compañeros de primera. Venga, me voy a quedar al 58. A ver, no está mal, ¿eh? Terremoto. Claro que sí, hombre. Vale, no pega nada. No pega fuerte este. Venga, chispacito y lo matamos. Muy bien. Belly. Garganakel. ¿Qué es Garganakel? Ah, la... La roca esta, ¿no? El Pokémon Minecraft, que digo yo. Venga, pues... Es tipo roca, creo. Vamos con Arboliva, ¿o qué? ¿Es roca? No sé si es roca algo o solo es roca, la verdad. Sí, es el Pokémon Minecraft este. A ver. Voy a tirarle energibola y a ver lo que le bajo. Si le bajo poco, le tiro de drenadoras. No, le bajo suficientísimo. ¡Uh, qué guarro! Poniéndome las trampas rocas. Otro, igual que la mencía. ¿Por qué luchan mejor los chavales estos que la campeona? Misterios del universo. Escobiline. Escobiline es el pimiento este. Creo que es planta fuego. Planta fuego, creo. Tampoco es que tenga nada que hacerle, sinceramente. La verdad es que deja bastante que desear mi... Mi equipo. Pero bueno, mira. Planta fuego, tío. Yo qué sé. Voy a sacar a este mismo. Me gusta la música de Damián, la verdad. Esto es esto, ¿verdad? Sí, es lo que yo pensaba. Vale, digo. Dios el pimiento. Al 60. Jolín, como vamos de fuertes, ¿no, Damián? Esto no tengo ni idea de si pega físico o especial. Así que voy a tirarle pulso dragón. Venga. Vale, pega... Pega por especial. Pero bueno, de otro pulso... Uy, pega bien fuerte, además. De otro pulso lo mato. Ahí está. Tod's cruel. Esto sí que no tengo ni puñete la idea de qué coño es. O sea, sé qué Pokémon es, pero no tengo ni idea de qué tipo es. Me voy a quedar y si me lo mata, pues ya sacaré de esa otra cosa. Es que sí veo lo que es. Pues no tengo ni idea de qué tipo es esto. Mira, Koro Sensei. Uy, es más rápido que yo. Vale, igual es de planta. Igual es de planta. Venga, el último sé que va a ser mago Steve, ¿no? Entonces me voy a dejar al zincatón para el último. Le quedan todavía esto y otros dos. Venga, sí, es de planta, ¿eh? Es de planta y no sé si de algo más. ¡Uh, qué cerdo! Me tiro esporas. ¡Uy, tierra viva! La madre que me parió. Ya no puedo volver. Ya no puedo quitarlo. Y además es más rápido que yo. Me parece magnífico todo en esta vida. No sé. No sé qué tipo es esta cosa, la verdad. Pero me está fundiendo así de risas. Vale, vamos a ver. Voy a sacar al zincatón simplemente por hacerle la sorpresa y quitármelo, ¿vale? Porque le queda muy poca vida. Bueno, no tanta, ¿eh? No tan poca, no sé. Voy a hacerle la sorpresa y a ver qué pasa. Voy a cambiar a árboliva porque me ha tirado antes tierra viva. O esporas. Mira cuántas estrellas fugaces. Esporas, no me afecta, ¿no? No me afecta. Eso es. A los plantas no les afecta. Eh, vale. Ay, claro que tiene bomba lodo. Estoy tontísima. Bueno, da igual porque el árboliva la verdad es que por... Por especial aguanta bastante bien, ¿eh? Me está fundiendo la gaita esta del Koro Sensei. Venga, fuera. Fus, 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 fus. Pesao. Recupero vida, pierdo vida. ¿Qué más? Cloister. Buah, va a ser más rápido que yo seguro, ¿eh? Pero me voy a quedar a ver si le puedo clavar un ataque. Voy a ver si le consigo clavar una energibola. Vale, no, no consigo clavarle nada. Dos. Tres. Y muerto. Pelines. A ver, Belly. A ver, yo quiero pensar que el... Yo quiero pensar que el... Mabostiz lo venceré bien con el este. Pero vete tú a saber, ¿eh? Hidroariete. Venga, no me ha matado. Perfecto. Parelízate o algo. ¡Ea! ¡Qué bueno es mi Belly Ball! Y qué chorra tengo también. Bueno, va, se moría igual, ¿eh? O sea que la chorra tampoco... Vale, y ahora el mago Stiff. Ahí sí que voy con Tincatón. No voy a teracristalizar porque teracristalizo a cero. Y me interesa ser hada para resistirlo. También puede tener colmillo ígneo y por ahí. Pero bueno, mira, pues a lo que vayamos. No me intimidas porque tengo ritmo propio. Voy a mi bola. Venga, sorpresa primero. Hay que celebrar que ya estás como una rosa, mago Stiff. Teracristalízate y muestra tu talento. Yo no teracristalizo porque... Por eso, porque teracristalizo a cero. Mira lo que cara mala la idea tiene. Ahora tiene cara de Manolo enfadado. Bueno, le he quitado mucho, pero bueno, oye, algo. Guau, le he quitado un PS. Bueno, en fin, da igual. Dale cara a Antoñas, anda. Dale mimitos. Vale, sí, tiene molmillo ígneo. ¡Bruh! Pues no sé si lo mato de otra, eh. ¡Ah, se ha quedado a uno! ¡Maldito campo de hierba! ¡Madre mía, madre mía, que me gana el Damián! Venga, mago Stiff contra mago Stiff. No quiero tener que usar un revivir, pero lo usaré si es necesario. ¡Venga, soy más rápido! Mi perro es mejor que tu perro, Damián. ¡Oh, mira qué triste se ha puesto Manolo! ¡Mira, mira! Oye, pues... ¡Qué pena, mago Stiff! Casi lo conseguimos. Gracias, lira. ¡De nada, hombre, a mandar! No me extraña que fueras capaz de derrotar a los Pokémon dominantes, como te las gastas. En fin, me da que vamos a necesitar ayuda sí o sí. El Área Cero está llena de Pokémon fortísimos y de máquinas de lo más complejas. Así que yo diría que como mínimo necesitamos a dos personas más. Alguien fuerte que tenga el rango de campeón y alguien que sea un as de la tecnología. Pues Mencia y Noa. ¿La delegada? Pues claro. Puede con cualquier Pokémon que se le ponga por delante. Esa tía es una máquina. ¡Ostras! Pues yo diría que ya tenemos a dos candidatas perfectas para nuestro equipo. No te preocupes, que ya me encargo yo de ponerme en contacto con ellas. ¿Sabes esa instalación que hay al lado del foso en la Puerta Cero? Pues nos vemos allí. Te mando la ubicación. No tardes. Vale, sí. Adiós. ¿Sena legendaria? Ah, mira, ya hemos terminado la ruta, pero claro, tenemos toda la movida del Área Cero. Vale, tengo que ir a la Puerta Cero. Ver. ¿Dónde está? A ver, ¿esto es el foso? Vale, aquí. Marco destino. El próximo día vamos, ¿vale? O sea, hoy ya hemos hecho bastante. Me ha curado, vale, perfecto. Vale, pues el próximo día nos vamos al Área Cero. Por hoy ya está bien. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!